Corre el término de 30 días que la jueza Cecilia Pareja dio al Ministerio de Finanzas, al propio Consejo de la Judicatura y a la Secretaría de Planificación para que conformen una mesa técnica y elaboren un informe. Deberán incluir los proyectos prioritarios para la función judicial sobre los bienes, tecnología y personal que requiere el sistema de justicia. Justamente ahora nos acompaña vía Zoom el Ministro de Economía, Pablo Arosemena, para dialogar este y otros temas más de coyuntura nacional. Ministro Arosemena, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para ti y para todos sus seguidores de la plataforma en todos los medios. Muy bien, economista Arosemena. Un gusto tenerlo aquí en UCSG Noticias. Cuéntenos, ¿hay recursos para pagar lo que pide, exige el Consejo de la Judicatura? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es ser claro y en que la jueza de forma valiente ha rechazado esa pretensión populista de judicializar las finanzas públicas. En palabras sencillas, el Consejo de la Judicatura pretendía politizar las finanzas públicas. Y las finanzas públicas, la economía pública, los recursos públicos se deben de manejar de forma técnica, no de forma política, menos aún populista. Entonces, en ese sentido celebramos que la jueza haya rechazado esa pretensión de politizar las finanzas públicas. ¿Qué es lo que se pretendía? Que se dé 235 millones de dólares más al Consejo de la Judicatura. Pero entendamos qué significa esto. Primero, ¿de dónde salen los recursos? Porque los recursos vienen del trabajo de los ecuatorianos, de los impuestos. En primera o en última instancia son impuestos los que sostienen las finanzas públicas. Entonces, cuando una entidad dice, oiga, deme más plata a mí, lo que está queriendo decir, que no se atreve a decir, pero lo que realmente está queriendo decir es, quítele recursos a alguien o súbale los impuestos a los ecuatorianos. Haga que los ecuatorianos trabajen más duro para mantener a tal o cual entidad, por un lado. Por otro lado, pensemos que el presupuesto del Consejo de la Judicatura este año son alrededor de 348, 350 millones de dólares. Es decir, los ecuatorianos trabajan duro para poder financiar el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, esos recursos, esos 348 millones de dólares, los utilizan en su mayoría para gastar en gasto corriente, en personal. Tienen 12 mil personas que trabajan, de las cuales jueces son alrededor de 2 mil. Es decir, los otros 10 mil del Consejo de la Judicatura no son jueces, sino que son asistentes, ayudantes, administrativos y amanuenses para darle soporte a esos 2 mil jueces. 10 mil le dan soporte a 2 mil, por un lado. Y por otro lado, tienen un presupuesto también de inversión, dentro de esos 350 millones de dólares aproximadamente. El presupuesto de inversión, el plan anual de inversión de ellos, el PAI, es de 7,5 millones de dólares. Y a la fecha, lo que ha ejecutado, lo que ha gastado el Consejo de la Judicatura, es el 2% de este año. 2%. Y ojo, el año pasado, del presupuesto de inversión, en todo el año, de enero a 31 de diciembre, ejecutaron tan solo el 47%. Entonces, en términos sencillos, el problema, más que de recursos, tienen ellos un serio problema de capacidad de gestión. Ahora, ministro, ser prudente y poner orden en el manejo de la economía ha sido la premisa en este gobierno. El enfoque, sobre todo, pone la mayor cantidad de recursos en el área social. Pero el Consejo de la Judicatura insiste que desde el 2013 y hasta el pasado 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas dejó de entregar más de 1.600 millones de dólares del presupuesto que requería la función judicial para, según dicen, garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder al servicio de justicia, ministro. Te insisto, si el año pasado, para no irnos 10 años atrás, vámonos al año pasado, ejecutaron el 47%, o sea, ni siquiera la mitad del presupuesto fueron capaces de ejecutar. O sea, ¿qué significa eso? Que tenían el presupuesto, tenían los recursos y no lo pudieron ejecutar. De eso estamos hablando, número uno. Y número dos, este año, 2% de ejecución. Entonces, evidentemente, no están teniendo la capacidad de gestión y están tratando de tapar la incapacidad de gestión diciendo que le faltan más recursos. Yo digo dos cosas. Uno, ejecuten lo que tienen. Y dos, reasignen los recursos que tienen para que sea no todo en 10.000 funcionarios que sostienen a 2.000 jueces. Y tercero, es importante que seamos claros. En el Ecuador se sostiene sus finanzas públicas a través del esfuerzo de los ecuatorianos. Y los ecuatorianos tienen que priorizar porque estamos en déficit fiscal. La plata no sobra. Orden fiscal, Javier, no es sinónimo de bonanza. Orden fiscal, lo único que quiere decir es que estás poniendo orden, que estás reduciendo la diferencia entre ingresos y gastos, o lo que es lo mismo, el déficit. Pero no estamos en superávit. No sobra plata. Entonces, cuando alguien dice, oiga, es que yo creo que me merezco más recursos, lo que no está diciendo es a quién hay que quitárselos. Hay que quitárselos a salud para dárselos a ellos. Hay que quitárselos a educación. Hay que quitárselos a seguridad. Y ahí tal vez viene el punto más importante porque hoy la ciudadanía le dice, pon la mayor cantidad de recursos, los que tienes y los que no tienes. Es decir, endeudate para poner recursos en seguridad, que es la prioridad. Y genera indignación en la ciudadanía, que siendo la seguridad la prioridad, y siendo que la policía hace un gran trabajo todos los días atrapando delincuentes y desarticulando bandas delictivas, ciertos jueces, no todos, pero ciertos jueces, prácticamente todas las semanas tenemos conocimiento que sueltan a esos delincuentes es que con tanto esfuerzo y recursos ha costado detenerlos. Entonces, prioricemos los recursos y eso es lo que nos pide la ciudadanía y es lo que estamos haciendo con una estrategia de orden fiscal y enfoque social. Economista, enseguida le doy paso también a mi compañera Yoconda García, pero antes, ¿hay una solución viable ya con el Consejo de la Judicatura? ¿Hay acercamiento con ellos? Sí, o sea, la jueza fue clara, entonces rechazó esa pretensión de que le den cientos de millones de dólares porque simplemente no estaba ni justificado por un lado, ni había la fuente de financiamiento de eso. Entonces, es simplemente un acto de show político lo que se estaba haciendo. Y eso por otro lado, lo que sí se definió es que existan mesas de trabajo con las cuales siempre y desde el primer momento, como lo hemos dicho en público, estamos muy dispuestos a ayudar y asesorar a que el Consejo de la Judicatura pueda utilizar los recursos que sí tiene, pero que no está sabiendo cómo ejecutar. Recuerda que el año pasado ejecutaron solo la mitad del presupuesto. Teniendo los recursos, tuvieron la incapacidad de ejecutarlos y en lo que va este año solamente el 2%. Entonces, con mucho gusto se van a instalar esas mesas de trabajo para ayudar porque aquí lo de fondo es poder trabajar en equipo uno solo por el Ecuador en bienestar de los ciudadanos en cada uno desde el rol que le compete. Señor ministro, buenos días. Yoconda García le saluda en esta mañana. Buenos días, Yoconda. A las órdenes. Retomando el tema del presupuesto, las asignaciones presupuestarias a diferentes sectores del país, en lo que respecta a los desastres naturales, que esto ha incrementado más el gasto público en el país, ¿cuánto dinero se está destinando a tantas zonas que están afectadas por las intensas lluvias y cuánto también a otros sectores del país que también lo necesitan? Te haría tres reflexiones. La primera, recordar que en el Ecuador seguimos en una situación de déficit. ¿Eso qué significa? Que los ingresos no cubren todos los gastos. ¿Y esto por qué sucede? Porque venimos de muchísimos años de despilfarra. Entonces, como se despilfarraron los recursos, los gastos quedaron altos y los ingresos no cubren. Al día de hoy, los ingresos siguen sin poder cubrir los gastos. Ahora, como se ha puesto orden, la diferencia ya no es kilométrica. Ya no es una diferencia de casi 8 mil millones de dólares, sino que es una diferencia menor. Pero seguimos estando en déficit, número uno. Número dos, el presupuesto general del Estado de este año son 31 mil 500 millones de dólares. Ese es el presupuesto que se gasta. Esos recursos vienen del esfuerzo de los ecuatorianos, de los impuestos, vienen de la renta petrolera. Pero ahí, que nadie se confunda, solo dos de cada 10 dólares vienen de renta petrolera. Es decir, no estamos nadando en petróleo. Y tercero, vienen de financiamiento local e internacional. Bien, lo último que hay que decir, para contestar directamente la pregunta, es que los recursos del presupuesto sirven en buena medida para absorber las carencias no totales, pero parciales, que tiene año a año el país. Pensemos que el Frente Social, Salud, Educación, Trabajo, Vivienda, Bienestar Social son 15 mil 200 millones de dólares de esos 31 mil 500. Es decir, la mitad del presupuesto son los recursos que se gastan en el Frente Social, ya sea inversiones en salud, educación, trabajo, vivienda o bienestar social. Cuando hablamos de bienestar social, estamos hablando de bonos, transferencias monetarias, mes a mes. Antes de Guillermo Lazo, 3 de cada 10 familias en estrato social vulnerable recibían cobertura social. Actualmente, en este gobierno producto de la estrategia de orden fiscal y enfoque social, ya no tres familias de cada 10, sino ocho familias de cada 10 en estrato social vulnerable reciben cobertura social como ha sido acreditado y reconocido a nivel internacional. Por eso es que hemos podido conseguir recursos, porque la estrategia de orden fiscal y enfoque social ha funcionado. Habiendo dicho eso, aparte, nosotros hemos logrado activar líneas contingentes de crédito para desastres naturales. Alrededor de 60 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo y alrededor de 150 millones de dólares con el Banco Mundial. Totalizando 210 millones de dólares para poder enfrentar los desastres naturales que se han vivido en esta primera parte de este año, específicamente un fuerte invierno que aún no termina, el sismo, el terremoto y también la situación de Al-Ausí, principalmente entre otros. Ministro, y a propósito de lo que usted menciona, de estos créditos con organismos multilaterales, ¿pero qué pasa con la situación política que actualmente vive el país? Esto, sin duda, ha afectado a muchos sectores estratégicos del país, incluso internamente. Pero, ¿esta situación podría afectar también en las negociaciones con organismos internacionales? Lo que está bien en la economía, lo que está sólido en la economía, lo que está funcionando en la economía, contrasta con la inestabilidad política, definitivamente. Entonces, doy un par de ejemplos, si me lo permites. Entonces, actualmente el principal problema económico en el planeta, si te vas a Argentina, al sur del continente, o te vas a Estados Unidos, o te vas a Europa, el principal problema económico del mundo se llama inflación. Sin embargo, Ecuador este problema no lo tiene. Tenemos la segunda inflación más baja de la región, la novena inflación más baja del mundo. Primera cosa. Segunda cosa. Tenemos una economía que tiene muchos desafíos, pero recordemos que el año pasado, que no fue un año que estábamos en el Nirvana, fue un año donde hubieron 18 días de conmoción o de paralización política en las calles en el mes de junio. Tuvimos caos político para variar y tuvimos también el gran problema de seguridad. A pesar de esos problemas, el año pasado la microeconomía ecuatoriana y el pulso de la microeconomía son las ventas, superaron cualquier año en la historia económica del Ecuador. Las ventas fueron 225 mil millones de dólares, superando el prepandemia, el 2019, ajustado por inflación, descontando el valor de la inflación. Entonces, eso es lo que la economía es capaz de hacer para salir adelante. Pero ciertamente eso choca con la inestabilidad política que no contribuye a solucionar el principal problema del país, que a saber es el tema de la seguridad. Entonces, mientras se genera caos político, los delincuentes y criminales tienen ahí una vía abierta, abierta, porque no están viendo que poderes del Estado se sumen a la acción decidida del Ejecutivo de poder combatir estas estructuras narco-delictivas. En resumen, la inestabilidad política pasa a factura, pero la oportunidad que tiene el país es unirnos todos, así como cuando nos unimos en el Mundial cada cuatro años para hacerle barra a nuestro tricolor, está muy bien el fútbol, pero algo más importante es la vida de los ecuatorianos, y hoy nos estamos jugando la vida no por un gobierno, no por un signo político, sino por algo que es más importante, que es la institucionalidad, la democracia, y unirnos todos en torno a esa idea de que el Ecuador gana cuando las instituciones democráticas son sólidas, son estables, y el Ecuador gana cuando todos nos unimos contra un mismo enemigo, que es el crimen organizado. Señor ministro, nos gustaría que brevemente nos responda. El Ecuador actualmente se ubica en el cuarto puesto de como país más endeudado, Ucrania, Egipto, Argentina, y le sigue nuestro país el Ecuador. Con esta posición y además de la situación política, le insisto, ¿el Ecuador tiene todavía posibilidades de acceder a más créditos de organismos multilaterales? A ver, dos cosas. La primera, la deuda pública del total del gobierno central son 62 mil millones de dólares. El 95% de esa deuda es de gobiernos anteriores, pero no es el gobierno de las. De hecho, lo que hemos hecho nosotros es bajar el nivel de endeudamiento. A mí me gusta ser muy claro en los números. En el año 2020, el nivel de deuda en relación al PIB era 61%. Este año es 55%. Es decir, hemos bajado el nivel de deuda. ¿Cómo hicimos eso? Recordando que renegociamos la deuda con China. Nosotros bajamos la tasa de interés, aumentamos el plazo y liberamos el petróleo que como colateral estaba atado y se vendía a precios fijo, hoy liberado, y se vende a precios de mercado, generando beneficios para la República del Ecuador. Primero, lo primero, la deuda pública total, 9 de cada 10 dólares de esa deuda pública no son del gobierno de las, son de gobiernos anteriores. Dos, lo que ha hecho este gobierno es renegociar. Y tres, la deuda multilateral es la deuda a tasas más bajas que se puede conseguir y en condiciones que son transparentes. El tema de la deuda es, ¿cuáles son las? Tuvimos un problema con la comunicación con el ministro de Economía y Finanzas del país, el economista Pablo Rosemenas. Nosotros seguimos ahora, economista, señor ministro. A las órdenes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor ministro, en esta mañana. Gracias.